Ayer la vi, sigue igual de bonita Parece una rosita, parece muñequita Ella es el amor de mi vida El amor de mis sueños y de mis fantasías Ella es la que me hace sentir Que no todo es tristeza en mi vida Ella es la que me hace sentir tan feliz Pues tan solo con una mirada ella me hace feliz Y cuando ella me dice te quiero yo soy tan feliz Ayer la vi, sigue igual de bonita Parece una rosita, parece muñequita Ella es el amor de mi vida El amor de mis sueños y de mis fantasías Ella es la que me hace sentir Que no todo es tristeza en mi vida Ella es la que me hace sentir tan feliz Pues tan solo con una mirada ella me hace feliz Y cuando ella me dice te quiero yo soy tan feliz Todo comenzó como una fantasía Te cobijé en mis brazos y besé tus labios Uno y otro día Con la condición de andar sin compromisos Pero el destino quiso que te convirtieras En la vida mía Amigos con derecho no Yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigos con derecho no Comparte sin temor en tu vida Decídete para decirme bienvenido amor Tu adiós amiga mía